Cuatro etapas tendrá la Vuelta Femenina a Costa Rica 2023, que organiza la Federación Costarricense de Ciclismo y tiene como sede principal Pérez Celedón, pues tres de estas serán en el Cantón. La actividad deportiva es del 12 al 15 de octubre, sumando 339.7 kilómetros. La competencia inicia el 12 de octubre con una primera etapa que comprende San Isidro del General Buenos Aires, Peñas Blancas, General Viejo, con un recorrido de 113.42 kilómetros. La segunda etapa será el 13 de octubre con un recorrido desde la Unión, Peñas Blancas, General Viejo, con un recorrido de 24.60 kilómetros y se trata de una contrarreloj. La tercera corresponde a Palmares, Peñas Blancas, Palmares, El Peje, Fátima, recorriendo 118.43 kilómetros. Y la cuarta será la única que no se realiza en el Cantón, es Escazú, San Rafael, Guachipelín, Escazú, con un recorrido de 83.63 kilómetros. De esta manera, nuevamente, Pérez Celedón vuelve a ser sede de esas actividades importantes de ciclismo.